Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, les hablo Cenacu. Este video lo quería hacer hace rato, ya que este cubanay fue de principios de diciembre del año pasado, antes de la salida de The Binding Blade. Sin embargo, por una cuestión de tiempos no lo pude hacer, pero creo que es bastante importante, ya que Red Hook habló sobre el futuro de Darkest Dungeon 2 y todo lo que tienen preparado para este 2024. Con decirte que están pensando un DLC con un nuevo modo de juego, creo que te digo todo, así que preparate un cafecito y acompáñame. Podemos arrancar remarcando de que a Red Hook no le gusta dar respuestas tan directas, ¿no? Ellos son bastante ambiguos, te dejan un poco de data por acá, un poco de data por allá, y después vos vas armando tu teoría. Las preguntas de la comunidad fueron bastante directas, pero ellos trataron de esquivar ahí, dar un poco de suspenso. Arrancaban hablando el tema de los héroes para este 2024. Chris arranca diciendo que obviamente van a haber héroes este año, son una parte importante del juego, pero les gusta hacer DLCs muy distintos entre ellos, tal y como hicieron en Darkest Dungeon 1. No quieren ser una industria de personajes DLC, por lo tanto cada héroe agregado va a ser pensado muy meticulosamente, ya que tienen que cubrir muchos roles y rangos, por lo menos en Darkest Dungeon 2. Eso quiere decir que el próximo DLC de este juego no va a ser un personaje o varios personajes, sino que ellos no quieren venderte, digamos, no quieren ser una industria de DLC de personajes, como dice ahí, decirte, bueno, ahora cómprate a este héroe, ahora cómprate a este héroe, ahora cómprate a este héroe. No, ellos no quieren eso, sino que ellos venden más experiencias, ¿no? Tal y como hicieron en Darkest Dungeon 1, que es verdad que cada DLC es como muy distinto al otro. Me llamó la atención este proceso que tienen para elegir qué héroe vuelve a Darkest Dungeon 2 del 1, que tiene que cubrir muchos roles y rangos. Yo creo que, muchachos, vamos a volver a especulaciones, ¿no? El tema del Maestro Ganino y la Rualestera tienen que volver de alguna forma, porque son héroes que cubren justamente eso, muchos roles y bastantes rangos. Así que veremos qué pasa este año. Luego le preguntaron por las mascotas. En la mascota fueron bastante escueltos, dijeron que obviamente van a agregar más mascotas este 2024 y nada más. Después pasaron rápidamente a lo que son los skins en la memoria de los héroes, ¿no? Esto que prometieron ya hace rato allá por el Early Access. Ellos dicen que por una limitación de Unity y por cómo pensado en el núcleo del juego, no es tan fácil como ponerle un color al héroe y que salga funcionando. Es la mayor prioridad por parte del equipo técnico una vez que el DLC esté estable. Como les dije, este Q&A es de diciembre del 2023, por lo tanto el DLC todavía ni siquiera había salido. Pero ahora ya considero que está estable, no sacaron ningún hotfix hace rato, así que supongo que el equipo técnico estará concentrado totalmente en estos skins que prometieron hace rato. Yo pienso que van a ser totalmente gratis porque fue parte de las promesas del Early Access, por lo tanto esperen que esto llegue como la próxima actualización del juego. O por lo menos eso dijeron. Luego de eso pasaron a ser un mini roadmap de todo lo que viene este 2024. Arrancando con la prioridad número 1 que son los skins de las memorias de los héroes, ¿no? Lo que les dije recién. Luego de eso van a ser el tema de lo que es el balance de héroes y lo que es el rigor de los primeros caminos del héroe. Lo que quieren hacer es que quieren esperar a que hayan más héroes disponibles antes de tocar mucho el balance, ya que cada vez que se suma un héroe con sus caminos del héroe y a valorios, cambia mucho el meta del juego. Entonces, no quieren cambiar todo lo que es el balance de los primeros héroes hasta que el cruzado y la duelista estén completamente integrados al grupo. Por lo tanto, me parece algo correcto. Con el tema del balance, acá dice que quieren que los héroes sean más como la duelista, ¿no? O sea, que tengan varias facetas de combate y están bastante contentos por cómo salió esta nueva heroína. A mí, la verdad, está bueno el tema de las facetas de combate que tiene la duelista como mecánica, ¿no? Pero confundo un poco. Para mí, los primeros jugadores no puedes hacer que todos los héroes sean de esa forma porque vas a hacer que mucha gente se espante por la dificultad de poder avanzar o cómo jugar a determinado héroe. Por otro lado, el tema de los caminos del héroe me parece también algo correcto. Los primeros caminos del héroe eran como muy determinantes, ¿no? Era como que si no pones determinado camino del héroe, es como que ese héroe te queda ya medio como atrás, ¿no? Es como que, por ejemplo, el disma francotirador es absolutamente superior en todo a un disma nómada o hasta los otros caminos del héroe que tiene. Por lo tanto, me parece que cambiarlo y que sean más como, por ejemplo, los caminos del héroe del flagelante, el labelista, el cruzado, que cambian determinadas cosas sutilmente, los llevas más para un rol específico, que eso está bueno, y que sabes que lo podés usar nómada y no vas a estar perdiendo tanto poder de combate. Así que celebro ese cambio. Después está el tema del soporte para los mods, que quieren hacer realmente herramientas para los modders y lo que es la exposición de los datos para que los modders puedan toquetear, no, todos los valores. Así que eso está buenísimo. Espero que salga pronto esto, que es algo que se necesita y le va a dar mucha vida a Darkest Dungeon 2. Luego está el tema de la salida a consolas, muchachos. Algo que me preguntan un montón en el canal. Y Redhook lo promete sí o sí para este 2024. Dicen que están trabajando hace rato en esto y si bien no pueden dar una fecha exacta, es una de las prioridades para no mantener esperando a la comunidad que juegan en consolas. Están puliendo todo lo que es interfaz para que sea fluido el juego en consolas. Esto algo ya lo vimos, ya vemos que tenemos el mando un poco adaptado, cambiaron también el tema de la interfaz hasta con el teclado. Por lo tanto se ve que le están dando vueltas al asunto y esperemos que en este año se salga a consolas y podamos así expandirnos un poco el tema de jugadores a todos los mercados. Y ahora sí, muchachos, una bomba que es la que tiró Chris así medio que no la quería decir. Después Tyler como que lo salió a salvar un poco. Y es un nuevo DLC que cambia significativamente la forma de jugar Darkest Dungeon 2. Eso es lo único que dijeron. Así que de ahí pueden salir todas las especulaciones que quieran. Déjenme en los comentarios qué pensás vos. Yo personalmente pienso que vuelve el feudo. Para mí vuelve el modo de juego de Darkest Dungeon 1 sin dudas porque es lo que funcionó, es lo que los hizo grandes, es lo que les trajo plata porque son un estudio. O sea, quieren ganar dinero, obviamente. Por lo tanto creo que es lo que trajo jugadores y lo que innovó y lo que hizo que Darkest Dungeon original sea lo que es. Por lo tanto yo creo que un modo de juego viendo desde los gráficos de Darkest Dungeon 2 a algo muy parecido a DD1. Obviamente con sus matices, con sus cambios. Quizás también el tema del viaje, también tenerlo presente. Verlo, cómo integrarlo. Pero sí tener algo más permanente. Algo que yo entro a mi feudo y tengo a mis héroes y tienen sus cosas. Y yo creo que como tienen planteado DD2 y por cómo tienen los héroes planteados, el tema del altar de la esperanza, yo creo que no les va a costar tanto virar a ser como DD1. Ellos ya dijeron que ellos no querían ser DD1, o sea, no querían hacer de nuevo a DD1, pero creo que la comunidad, el tema de la exposición, el tema de las críticas, el tema de lo que fue diciendo la gente, los está llevando a ese camino. Y eso lo vimos en el Early Access, como de a poquito ellos fueron virando para el camino de Darkest Dungeon 1. Esto lo estuve discutiendo bastante con Mati, y el diseñador del canal, que aprovecho y le mando un saludo. El tema de la integración de Darkest Dungeon 1 y Darkest Dungeon 2. Él piensa que quizás tengamos diferentes como tipo feudos, que las posadas sean más como un feudo y de que vos viajes entre posada y posada y ahí sí integres lo que es DD2, el viaje, y tener mini feudos que vayas llegando y haciendo determinadas acciones en ese lugar y que continúes con el viaje. No me parece loco, yo creo que nada se puede descartar, pero en mi experiencia y conociendo a Red Hook por cómo fue actuando, cómo fue poniendo al final lo que la comunidad decía, que quiero este veto, que quiero lo cruzado, que quiero la besta, y ellos fueron haciendo caso, que quiero el altar de la esperanza, por ejemplo. Así que yo creo que ellos van a ir por lo seguro, porque ya innovaron, ya les fue como les fue, no les fue mal, pero tampoco les fue tan bien. Por lo tanto, yo creo que no están con mucho lugar para la innovación y para mí lo seguro es hacer la fórmula de DD1, replicarla en DD2. Con sus matices, obviamente, pero la misma fórmula. Es lo que yo pienso, pero como les dije, me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Luego cierran este Cuba Night diciendo que tienen todos los huevos en la misma canasta. Esto quiere decir que el estudio está apostando fuertemente a Darkest Dungeon 2 y de que este sea un éxito. Tal y como dijeron alguna vez, que si Darkest Dungeon 2 no llega a las expectativas del estudio, van a estar en problemas. Sin embargo, aman el producto y creen en él. Así que lo van a tratar de mantener a flote. Esto viene de la mano con lo último que les dije, de que para mí, ellos van a apostar fuerte a la fórmula de DD1 sin tanto toqueteo. Hasta acá llegamos con este video del Cuba Night. Realmente me pareció muy interesante traerlo al canal, ya que me gustaría saber tu opinión al respecto sobre lo que dijo Red Hook. Dejame un comentario que me interesa bastante leerlo. Obviamente, si andás por ahí, dejame un like que lo pueda ver y suscríbete si querés formar parte de esta comunidad que estamos bastante atentos a todo lo que tenga que ver con Darkest Dungeon en español. Sin más, te saludo. Hasta otra. Chau, chau.